Este fin de semana un globo aerostático de la empresa Globo 3-1 cayera en Jerez provocando lesiones a turistas de Monterrey. La Secretaría de Turismo suspenderá la promoción de este producto y además se analizará su permanencia en el Estado, debido a que es el segundo incidente que tiene en el año. Es una segunda situación, nuestra función, aquí vale la pena aclarar, no es un producto que dependa de nosotros, es un producto que lo pone un privado. Ese privado tiene los permisos de la Dirección de Aeronáutica Civil y nosotros somos promotores. Con esta situación no podemos seguir promoviendo este producto, supongo que la decisión de Aeronáutica será retirarle los permisos. Eduardo Yarto, Secretario de Turismo, detalló que las turistas fueron atendidas y decidieron regresar a su Estado sin interponer denuncia alguna. Además afirmó que todos los permisos de la empresa estaban en regla. Sabemos que ya fueron atendidas, que ya salieron las cinco turistas y el piloto por su propio pie, las cinco turistas son de Monterrey y ya se dirigen a Monterrey para cualquier tema adicional médico ser tratadas allá directamente. Sabemos que los permisos están en regla tanto de la Dirección de Protección Civil, la licencia y el piloto, en fin, todo ello está en regla, ya lo verificamos y está en regla. El Secretario de Turismo precisó que el gobierno del Estado no tiene ningún tipo de contrato con la empresa Globo 3-1 y únicamente se le apoyaba en temas de difusión como se hace con todos los productos turísticos inscritos al padrón de las ECTURS. Para Sistema Informativo CISART, César Horta.